Nueve parejas unieron sus vidas en la Penitenciaría Nacional acompañados de familiares que fueron sus testigos. Las nueve parejas primero se casaron por la ley civil, luego recibieron la bendición de la Iglesia fortaleciendo sus lazos espirituales. Seron Facebook, Seron Twitter, Seron G, Seron LinkedIn, Seron E-mail, Seron Pinterest, Seron Tumblr, Seron WhatsApp, Seron SMS, Seron Facebook, Seron Twitter, Serbia. E-mails Seron WhatsApp emocionados, entre abrazos y besos nueve parejas sellaron su amor uniendo sus vidas en matrimonio en el pabellón Libertad de la Penitenciaría Nacional, ubicado en el barrio Tacumbú de Asunción. Acompañados de familiares que fueron sus testigos, las nueve parejas primero se casaron por la ley civil, luego recibieron la bendición de la Iglesia fortaleciendo sus lazos espirituales. El acto forma parte de los programas de reinserción social ejecutados por el Ministerio de Justicia en los centros penitenciarios, donde se busca brindar seguridad jurídica a la pareja e hijos de las personas privadas de libertad, sobre todo buscar la unión familiar y fomentar los valores. Venezuela, Maduro sale ileso de atentado con explosivos en Caracas, nueve parejas unieron sus vidas en la Penitenciaría Nacional Nicanor, insta a Ibañez a renunciar, evacuaron a Maduro luego de una explosión durante un acto en Caracas, Nestlé fue distinguida en ranking de marcas, contenido externo patrocinado. ¡Suscríbete al canal!